Esta casa está en San Luzi Esta casa es una casa muy bonita, muy elegante Esta casa está pidiendo 189 mil dólares Tiene tres cuartos, tiene dos baños 1800 pies cuadrados de área útil bajo aire Está construida en el 2005 Tiene carpeta En toda la casa, menos en los baños y la cocina Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo Este es el baño principal Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 Estamos para servir Esta es la tercera pieza Son tres cuartos, dos baños, dos garajes Esta es otra pieza o pieza de estudio Esta es la entrada a las piezas principales Esta es la pieza principal con el vestido, con el baño, con el clóset Esta es la londra Con lavado y secadora que sale al garaje Esta es la parte de atrás de la casa En un cuarto de acre Aquí tiene un cuarto de acre Así que ya me hace audio Jaramillo 239-645 Gracias.